Chiguuus y bienvenidos a otro episodio en calavera creativa hoy vamos a ver una vídeo respuesta básicamente me han preguntado una pregunta común bastante entonces yo vamos a hacer un vídeo explicándola porque se ha respondido escribiéndola mucho por instagram y dije bueno no vamos a hacerla con vídeo respuesta que es la mejor forma no así que el vídeo rapidito el día de hoy como siempre cortito le da el pie y lo que vamos a ver es básicamente esto bien fácil bien cuatricromía muchísimos se está preguntando para qué nos sirve la cuatricromía lo que no está en el tema serigrafía por ejemplo separar colores la patricromía separar los cuatro colores básicamente que para impresión en offset por ejemplo nos hacen todos los colores básicamente como decían el amarillo el magenta y el negro hago todos los colores todos los colores así que acuérdense rgb para digital cmk para todo lo que es tangible todo lo que se puede tocar todo lo que es impreso cmk así que me cae un mes y medio vamos a nuestro mejor amigo el colucho acá estamos y vamos a empezar primero archivo nuevo rápido 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 el archivo nuevo que creemos acuérdense cm y está siempre bien voy a usar una plantilla de a4 me parece correcta y acá tenemos nuestro documento nuevo voy a trabajar un a4 porque lo más común van a ver que los sablones tipo para sublimación para serigrafía son eso para sublimación tenemos lo mismo o sea para básicamente todo un a4 es estándar vamos a hacer un ejemplo práctico como me gusta siempre una camiseta una camiseta blanca o clarita que quiere hacer un estampado aclaró blanca o clarita porque para remeras oscuras hay que hacer una base en blanca después lo vemos no es tema de hoy pero quiero entonces remera clarita quiero hacer un estampado con serigrafía lo que necesito básicamente tener los cuatro colores separados cada uno en un color para cuando pase cada una de las tintas lograr una impresión full color bien entonces tenemos nuestro nuestro lugar de trabajo nuestro espacio de trabajo que existe el hermoso lugar que tenemos en blanco y vamos a empezar con la magia lo primero que necesitamos exactamente una imagen qué tipo de imagen la que quieran puede ser un vector de ustedes puede ser una imagen de gente red una foto puede ser lo que quiera cualquier tipo de y acá tengo a mi amigo elevando un abrazo muy grande seguro que me está extrañando y vamos a empezar a hacer la magia bien esta es una trabaja 4 de este tamaño y el paso número 2 el primero importar como siempre me gusta ir repasando importamos la imagen bien en un espacio de trabajo se ve acá segundo paso transformar la imagen a un mapa de bits bien se meca entonces vamos a seleccionar la imagen mapa de bits convertir a mapa de bits y le vamos a dar se ubicada en 300 siempre en 300 después lo estaremos bien vamos vuelta seleccionamos la imagen mapa de bits convertir al mapa de bits y acá estamos en ese fácil bien fíjense que cuando lo voy a hacer de vuelta una vez más quiero que ver una cosa cuando yo la convierto se oscurece un poco bien entonces eso en este caso no afecta mucho a la imagen sigue estando bien pero cuando hagamos el siguiente proceso que es el paso número 3 van a ver que se va a oscurecer más por lo tanto siempre recomiendo la imagen original en este caso vamos a achicarla y vamos a convertir la vuelta en mapa de bits bien lo recomiendo siempre aclarando un poco cómo hacemos eso vamos a efectos ajustar vamos a brillo contraste intensidad bien bueno acá están unos valores que tengo por defecto básicamente esto no hay una receta mágica no es que yo le digo los números nos ponen y esto funciona no es así tienen que ir jugando ustedes básicamente lo único que tienen que hacer es aclarar un poquito de más aclarar un poquito nada más bien acá tenemos la imagen ya tenemos nuestro mapa de bits y que tenemos que hacer a continuación voy a separarlo para que vean la diferencia pues acá atrás qué lindo tener dos en fin bien para crear la diferencia básicamente tenemos el mapa de bits que ustedes saben son todos píxeles uno al lado otro de diferentes colores y acá lo que vamos a hacer es transformar cómo es el paso número 3 lucas así vamos a un mapa de bits perdón a efectos transformación de color medios tonos vamos seleccionamos la imagen efectos transformación de color medios tonos les va a sonar a ustedes mucho lo que va a pasar ahora cuando agarran un periódico un diario y ven una imagen pasan los y lo tienen a mano acérquense lo más que puedan o si tienen un celular con macro sáquenle una foto y fíjense cómo está la imagen cómo está impreso bien ahora van a ver esto es lo mismo acá según la máquina acá es un poquito más técnico pero yo creo que con estos valores que les voy a dejar acá estos acá les va a funcionar muy bien que son básicamente lo que estamos diciendo es cada color hacia qué ángulo va a girar y va a proyectar y tenemos todas el mismo ángulo va a quedar medio cuadrado va a quedar demasiado pegajoso entonces si lo tenemos dividen dividido no quiere mucho lo técnico básicamente se va a ir dispersionando para todos lados y va a quedar mejor de imagen eso es una receta entre comillas que funciona bien la mayoría de la gente usa esto y van a ver ahora cómo queda la imagen bien esta básicamente es la diferencia si ustedes ahora agarran un periódico un diario van a ver que lo que están viendo cuando se acercan es al lío de la derecha así que bueno ya tenemos más o menos esto cómo se imprime porque las máquinas imprimen así no es que la imagen que nos guste fíjense que se oscureció otra cosa que decía se oscureció entonces el tratamiento imagen es más fácil cuando lo hacemos antes que después bien ahora también podríamos modificarlo no pero no es el caso podríamos ir a efectos y lo queremos hacer ajustar y la imagen seleccionada si no no funciona ajustar y cualquiera de las cosas que queramos cambiar lo podemos cambiar bien ya está paso 3 hecho entonces repetimos paso 1 generamos el lugar de trabajo con CMYK paso 2 importamos la imagen y la convertimos en mapa de bits CMYK paso 3 lo dijimos vamos a efectos transformación de color medios tonos bien vamos bien la verdad que hasta ahora fácil paso 4 hay que separarlo como lo separamos archivo y vamos a imprimir excelente excelente como ven es un archivo pdf normalmente eso es lo que vamos a hacer archivos pdf porque porque el pdf nos va a guardar los cuatro y cuando mandamos imprimir con unas firminas especiales para lo que es serigrafía que no está en el mundo la serigrafía va a decir este que está hablando pero básicamente se imprime para después pasarlo a un tablón y después haremos un curso de serigrafía si alguien quiere lo que necesitamos son cuatro hojas diferentes para imprimir cómo las hacemos vamos a color lo primero que hacemos es poner un pdf después vamos a color y van a ver que en color dice compuesta o separación vamos a darle a separación si ven en compuesta me dice rgb cuando voy a separaciones automáticamente me lo bloquea en CMYK obviamente necesitamos que sea CMYK si ustedes tuviesen la imagen en rgb les va a cambiar todos los colores y no va a funcionar por eso es muy importante el paso 2 bien separaciones perfecto vean que cuando yo le doy a separaciones me cambia la solapa a separaciones vamos ahí tenemos sean magenta amarillo si tuviésemos más que no va a pasar en el caso de RGB podemos tener más esto no va a funcionar entonces tenemos que estar seguros de que esto es CMYK bien lo tenemos así y ahora vamos a presentación prelimina y acá vamos a ver que abajo abajo mío hay cuatro páginas sean magenta amarillo y negro ¿bien? cada una en negro ¿por qué? porque esto es lo que va a imprimir fíjense si yo me voy al original y me voy a esto por ejemplo vamos a ponerlo al de la liga tenemos amarillo muy fuerte acá entonces van a ver que si yo lo separo y me voy al amarillo esto está muy fuerte incluso ¿bien? básicamente eso es lo que hace algo la tecnología separar cada color por donde va a imprimir y pasar cuando pasen todos juntos se nos va a ver la imagen así es fácil chicos no es muy complicado esta es la imagen que nos va a quedar y estos son los cuatro archivos que necesito sean magenta amarillo y negro pero hay un problema hay un problema ¿cuál es? que si yo imprimo esto y después no sé cuál es el negro cuál es el amarillo cuál es el magenta y cuál es el cian hago un lío bárbaro correcto para eso que existen las cruces de registro vamos a cerrar acá vamos a cerrar aquí y vamos a agregar nuestras marcas de registro ¿qué son las marcas de registro? lo van a ver para el que no sepa pero básicamente eso el corel trae por defecto la podemos agregar a mí la verdad que no me terminan de convencer entonces yo prefiero agregar las nuestras y ahora van a ver por qué vamos a agregarlas vamos a poner esto por acá ¿para qué sirve esto chicos los que no están tan en tema? cuando yo tengo las cuatro láminas ¿bien? tienen que encajar una perfecta arriba a la otra para que el registro quede bien entonces las marcas de registro estas el registro básicamente como se imprime imagínense que yo tengo dos cuadrados vamos a hacer un ejemplo rápido perdón que me voy un poco de tema pero está bueno que todos aprendamos tanto los que están buscando este vídeo como los que quieren aventurarse en este mundillo entonces yo tengo estos dos el rojo y el amarillo si yo se me corre un poquito para la derecha o cuando imprimo o para arriba ya no me queda igual de más ¿bien? se va a distorsionar no va a quedar y va a quedar una franja blanca para que esto no pase están las cruces estas básicamente pongo uno arriba de otro y voy a quedar va a quedar perfecto ahora ¿cómo sabemos? con eso nos solucionamos el tema del CMYK bien lo mejor es hacer así CMYK hacemos esto ¿bien? así grandote en negrita y hacemos el primero cian vamos acá y buscamos el cian que diga cian ojo pero que no diga RGB ventana paleta de colores y tenemos que abrir paletas tenemos que abrir la paleta CMYK es lo más importante ¿bien? vamos acá paleta CMYK ya la tenemos acá tenemos RGB por un lado CMYK por otro entonces ahora sí cian magenta este de aquí magenta yellow amarillo este de acá y el negro es el negro ¿bien? agarro esto lo convierto a curvas y lo pongo por cualquier lado de la imagen viene un lugar que no me moleste ahí está bien ahora vamos de vuelta a hacer lo que hicimos vamos a archivo imprimir imprimir color separación lo vimos recién presentación preliminar y vamos a ver que el cian está el cian porque solamente cian el cian va a imprimir en el cian el magenta no el magenta es el magenta no me voy a imprimir el resto el amarillo es el amarillo y el negro es el negro pero hay un problema Lucas no salen las cruces de registro correcto hay que hacer una por color ¿bien? para que quede perfecto básicamente como se hace copiamos y pegamos copiamos esta ¿bien? y la pegamos arriba con cada uno de los colores así que chicos ah perdón vamos a hacerla así ya lo ven imprimir color separación presentación preliminar lo chequeamos que esté bien cian magenta amarillo y negro vamos a ir ahora a imprimir sin ningún problema imprimir vamos a guardarlo en el escritorio al escritorio como esa y acá chicos tenemos el oído ven es un pdf cian magenta amarillo y negro y así de fácil y rápido tenemos la parte de los minutos espero que el video les haya gustado antes de irme dos cosas la primera les voy a dejar un consejo de un amigo adelante amigo excelente esos son los consejos que necesitaba así que chicos espero que les haya gustado en serio más allá de esta bizarrea de recién si tienen comentarios o dudas como las que vimos hoy cuando vean muchas iguales hago un video si no les voy contestando una las de están en los comentarios ¿bien? dejan abajo cualquier duda cualquier sugerencia cualquier aclaración cualquier puteada y no me pregunten que le pasa a mi pelo porque no lo sé yo es un misterio que todavía no hemos podido resolver chicos nos vemos el próximo video chao si te gusta el video te gusta el video Oh, 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 suscríbete al canal